Es correcto, es correcto. Ese es el trabajo de los promotores, que la gente no olvide la verdadera luchadora mexicana porque estaríamos olvidando dónde estamos y gracias a quién estamos aquí. Sería una falta de respeto gigantesco no reconocer mil máscaras, el de Jalisco, el matemático. O sea, realmente, deja de ver desde el lado de mi papá. Black Shadow, el escorpión, Hércules Río, todos los que en su momento fueron de aquí. Es una falta de respeto gigantesca. O sea, yo no quiero hablar más porque luego de repente los luchadores que hemos traído, grandes, discúlpame, pero a veces han sido el último evento que fueron. El villano cuando vino y luego despuésito fue cuando murió y fue el último homenaje que puedo decir que se le hizo. No quiero tampoco hacer eso porque luego digo, ay, se vuelve como el del fútbol, que mete gol y alguien se muere. No, nosotros sí queremos darle su lugar. Ahorita procuramos, porque también ya todo incrementa, los casos ahorita ya son muy fuertes. Pero no dudo, de repente, cuando tuviste mil máscaras, hoy de Jalisco, Gimiro también en su momento, Candex, ¿crees que las dijimos? No, creo que no. Gente que incluso a los payasos, a los cocos, a los originales, mucha gente ya ni siquiera sabe quiénes son. O otros de nombre como un halcón. Yo sé quién es, o el mexicano. Y los niños de ahorita, es más, ni a mi papá. Hay gente que ya no lo ve a mi papá. Yo digo, no inventes, si hace 20 años en el lomo todos tentaban. Mi hermano, Sabón Arcano, decía, subió una foto en el perfil de un evento del domo lleno. Ahí tenía como 4 o 5 años. No hay que olvidar las leyendas, porque eso nos trajo aquí. En la lucha libre mexicana, vi un programa así muy rapidito, la vez pasada, que hablaban de eso. ¿Dónde empezó a perder la hoja? Y claro, realmente, creo que ya superó mucho también a veces al homenaje de mi papá. Y bueno, estamos hablando de que mi papá apenas va a cumplir 3 años. Lucha Libre Fest ya va para 6, quitándolos de la pandemia, ¿no? Pero quiero que Promotora sea evento que sucede, tenga un nombre, tenga una esencia. Por decir, acá va a pasar la vez del 78. Y obviamente, todo relacionado de mi papá, pues si no, para quién más es Promotora móvil. Algún día pondré evento de Carlos Alberto, ¿no? Algo así. Pero Lucha Libre Fest ya creció, y yo espero que después sea de... Ya está soldado desde que dices, Lucha Libre Fest, ahorita va bien, pero la gente también yo entiendo. Venimos de muchas cosas, todavía lo de pandemia hay un poco todavía de secuelas. Pero Lucha Libre Fest, ahorita en esto que va a crecer, yo creo en asistencia, en cosas de atracciones. Porque te digo, Hot Wheels, los de Star Wars, ¿no? Los cabezos, los blancos. Este... Muchas cosas que digo ahorita, las tengo acá, pero cuando se me olvida todo. Pero va a crecer, está muy padre, van a estar todos los luchadores. Obviamente, ojo, importante. De repente la gente me dice que si Demos va a estar todo en la firma de autógrafos. Sabemos que nunca se ha hecho así. Sabemos que son por horarios, ¿no? Por tal horario de traer, de esto. Porque si no, o sea, eso se vuelve un manicomio. Por si eso es lo que quiero, que la gente disfrute y salga relajada. Cuando es Lucha Libre Fest, yo duermo, creo que dos horas en tres días. Pero cuando ves el resultado, vale la pena, te relajas y ya estás pensando en el otro. Como el fútbol, se acaba el torneo y ya estás analizando el que sigue. Entonces yo espero que este no sea la elección. Venimos de uno muy fuerte como el Hijo del Santo.